En la madrugada de este viernes 9 de junio, en un simulacro de juicio en los tribunales de justicia de la dictadura, el periodista Víctor Ticay, corresponsal de Canal 10 en el municipio de Nandaime, fue declarado culpable por los presuntos delitos de menoscabo contra la soberanía nacional y propagación de noticias falsas. Víctor Ticay fue detenido el viernes 6 de abril luego de brindar una cobertura a la tradicional procesión religiosa del Señor de la Reseña el Jueves Santo durante las festividades de la Semana Santa de la Iglesia Católica en Nandaime. Las imágenes de esta procesión, que en este momento están ustedes viendo en sus pantallas, fueron transmitidas en un Facebook Live de su cuenta personal llamada La Portada, en un video de 25 minutos de duración. Pero según la policía, la fiscalía y los jueces de la dictadura, estas imágenes de una procesión religiosa constituyen un grave delito contra la soberanía nacional y, peor aún, divulgar estas imágenes en una red social equivale al delito de diseminar falsas noticias con el fin de provocar la zozobra y la desestabilización del país. Al día siguiente de que Víctor Ticay divulgó las imágenes de esta procesión, la policía llegó a su casa, decomisó su celular y lo detuvo. El periodista permaneció preso durante más de dos meses en la delegación policial del Distrito 3 en Managua hasta que fue declarado culpable de un delito fabricado por el régimen el viernes pasado y ahora se encuentra preso en la cárcel modelo. Este último crimen contra la libertad de prensa en Nicaragua revela la degradación extrema de una dictadura que pretende criminalizar la divulgación de las imágenes de una procesión religiosa con el único fin de infundir el miedo, el silencio y la censura. Sin embargo, al exhibir la extrema debilidad política de un régimen que solo se sostiene en el poder por la fuerza de la represión, Daniel Ortega y Rosario Murillo están cavando su propia tumba política porque cada día son más los funcionarios públicos y los partidarios del Frente Sandinista que abandonan a un gobierno que no le ofrece ninguna salida y ninguna solución a la grave crisis que vivimos los nicaragüenses y cada día son más los ciudadanos de todos los sectores sociales y económicos los que se suman en silencio a una demanda de cambio político con democratización y justicia y con plena libertad de prensa, libertad de expresión y libertad religiosa. Ortega, Murillo y la cúpula gobernante están cada vez más solos en su ánimo de venganza contra los presos políticos a los que nunca pudieron arrebatarle su libertad de conciencia en la cárcel y ahora castigan con la confiscación ilegal de sus bienes y propiedades. Ortega, Murillo y sus cómplices están cada vez más solos al perpetrar este crimen contra la libertad del periodista Víctor Ticay que los exhibe ante el mundo como una dictadura totalitaria que nunca ha podido callar a la prensa independiente que seguiremos investigando y contando la verdad desde el exilio. La declaración de culpabilidad del periodista Víctor Ticay es un llamado a la prensa nacional e internacional para unirnos en una condena mundial a la dictadura Ortega-Murillo haciendo más y mejor periodismo hasta que Nicaragua recupere plenamente la libertad.